Jugar con garra, dejar el alma en la cancha, sentir fuertes emociones, es momento de vivir nuestra pasión. Es momento de la Copa América Chile 2015. Disfruta del mejor fútbol de América en HD por el canal Tigo Sports, con contenidos exclusivos en HD. Además, podrás vivirlo en tu smartphone con la app de Tigo Sports. Pide ahora tu plan al $817,000 con un costo de instalación de solo un boliviano. Copa América Chile 2015 en Tigo Sports, solo por Tigo Star. Este precio está regulado y fiscalizado por la TT.